¿Dónde quedó lo que soñamos todos estos años? Lo que escribimos algún día se nos fue volando ¿Cómo explicarle al corazón que ya no volverás? Que jugaste con él y no lo quieres aceptar Y a ti te da igual ¿Cómo te atreves a decirme que yo Soy el culpable de esta situación Si sabes bien que fuiste tú que falló Ya no me digas que no Y siempre fui yo el que estuvo para ti Hasta lo que nunca tuve que di Todo lo di por verte feliz Y tú me pagas así Y ya no quiero que regreses por mí No regreses por mí Otra noche que no duermo por pensar Que fue un estúpido creyéndote que era real Que tú morías por mí y yo seguía ahí Confiando en que lo nuestro no terminaría así Y lo siento Y aunque tú intentes regresar yo no te puedo perdonar Y si te veo Y no puedo disimular que tus mentiras me hacen mal Siempre fui yo el que estuvo para ti Hasta lo que nunca tuve que te di Todo lo di por verte feliz Y tú me pagas así Ya no quiero que regreses por mí Ya no regreses por mí Siempre fui yo el que estuvo para ti Hasta lo que nunca tuve que te di Hasta lo que nunca tuve que te di Hasta lo que nunca tuve que te di Todo lo di por verte feliz Y tú me pagas así Y tú me pagas así Ya no quiero que regreses por mí Siempre fui yo el que estuvo para ti Hasta lo que nunca tuve que te di Todo lo di por verte feliz Y tú me pagas así Y ya no quiero que regreses por mí Que regreses por mí Mira